No sé si tenemos ya conectado del otro lado a alguien que sabe más que nosotros, porque lo vive y porque lo analiza también, está de los Estados Unidos, un periodista argentino, el queridísimo Mauricio Zabalsa. Mauricio, ¿cómo te va? Raúl, lo vas que es de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ven. Acá hasta instante creo que como todo el mundo, ¿no? Sin duda. Porque, a ver, en realidad siempre se dice que esta elección es histórica, pero yo creo que esta realmente es histórica, ¿no? Eso es lo que yo iba a decir, siempre parece que van a ser históricas, pero yo creo que esta más que nunca, ¿no? Sí, sí, porque aparte, sobre todo para el mundo, bueno, acá de pronto también por derechos y algunas cositas, es como un cambio de tónica, ¿no? Si va para un lado el mundo o va para el otro. Sin duda. En ese sentido, sí. Y bueno, llegamos con inciertos, ¿no? Hay una tendencia en los Estados donde podría llegar a definirse la elección a favor de Trump, te cuento. Ah, mirá. Sí, pero estamos hablando de centésimas, teniendo en cuenta que hay un montón de gente nueva que vota, más todos los que nunca votaron que ahora están votando, por eso la cantidad grande. Fijate que en Georgia, por ejemplo, ya votó el 84% de lo que votó en el 2020 el padrón. Ah, mirá qué bárbaro. Bueno, claramente hay un enorme interés entonces, ¿eh? No, 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 hay un interés tremendo, ¿no? Teniendo en cuenta que acá no hay obligación ni nada. Claro. Pero la gente como está diciendo, no, mirá, en otras elecciones dicen, no, es todo lo mismo, no me importa. Pero bueno, acá pareciera que no es todo lo mismo, entonces, por eso se está viendo así, ¿no? Y Mauricio, vos como, digo, en algún momento, sobre todo con las elecciones anteriores donde ganó Obama y demás, el voto latino tenía una importancia clave. Hoy vuelve a tener esa importancia a partir de lo que puede ser Kamala Harris, a partir de lo que, bueno, de alguna manera Trump medio que no es muy querido entre los latinos y demás. Sabés que, a diferencia de otra elección, Trump aumentó muchísimo el voto de los latinos. Ah, mirá, qué interesante eso. Sí, sí. Pero pasó algo el otro día con el tema de Puerto Rico y que denominaron a la isla de la basura flotante, donde hay muchos puertorriqueños en Pensilvania, que es un estado donde se va a decidir, estamos hablando de 400.000 puertorriqueños que votan en ese lugar. Hay que tener en cuenta que en Puerto Rico no se puede votar para presidente. Sí. Y guarda que por ahí eso podría llegar a ser un cambio de la elección, ¿no? Porque, a ver, no ha habido tiempo para hacer nuevas encuestas, ¿no? Y aparte, fíjate lo que son las cosas. New York Times, por ejemplo, dice que va a ganar Trump. New York Times, que siempre fue contra de Trump. Sí, sí. Y Washington Post dice que va a ganar Kamala Harris. Y The Economist, que es como la biblia de las revistas económicas, muy influyente de Wall Street, dice que el sistema de Kamala es mejor que el sistema de Trump, mientras que Wall Street Journal dice totalmente lo contrario. Mirá. Para que veas a cómo está la cuestión, ¿no? Y, obviamente, que siempre se trata de Trump y sus circunstancias. Y todo lo que dice Trump tiene que ver. Ayer, por ejemplo, un mití en campaña dijo, bueno, a las nueve de la noche ya tenemos que saber quién ganó. Cosa improbable. Es imposible. Porque todavía faltan los del otro lugar. Claro. Dice, y si no sabemos a las nueve de la noche es porque hay fraude. Empezó ya a agitar esta cuestión del fraude. Sí, sí, sí. Y las noticias por acá eran esas también. Ya estamos de vuelta con la misma cuestión. Y dijo algo que lo toman como chiste, pero al pasar. Pero dijo, bueno, dice, yo estoy acá con un vidrio porque a mí me quieren matar. Dice, pero en realidad habría que apuntarle a los periodistas que están ahí haciendo las noticias falsas, ¿no? Mirá. Yo imagino los camarógrafos que estaban con la cámara ahí. Sí, no andan con vueltas allá, ¿eh? Ojo. Claro, ¿me entendés? Es muy complicado la cuestión, es muy complicado. Mauricio, lo recién decía yo medio de memoria. Ayúdame. Los estados donde claramente van a ser definitorios y van a ayudar a definir la presidencia entre Kamala y Donald Trump son Michigan, pensaban Nevada, Carolina del Norte, vos decías Pensilvania. Georgia, Pensilvania y Wisconsin. Y Wisconsin, pues. Y Wisconsin. Ah, mira. Son siete. A ver, esto es así, 538 electores. Ya se sabe que Kamala tiene 226, porque son estados donde, por ejemplo, New York, donde la van a votar, obviamente, o California. Trump tiene 219 y, por ejemplo, Texas, Florida, bueno, estados que son republicanos. Y hay que llegar a 270, que es el número mágico, ¿no? Para llegar a 270, a Kamala le van a faltar 44, a Trump le van a faltar 51. Por eso Pensilvania, que tiene 19 votos electorales, se transforma en la joya de la corona, ¿no? Claro, claro. Y están haciendo todas las campañas en Pensilvania, todos los días están haciendo a Pensilvania, para ver si captan justamente algún votito más, ¿no? El resto ya está todo definido. Y ya te digo, para mí, salvo que haya una aluvión de votos, vamos a ir para largo con esto. Ah, ¿sí? Vamos a ir para largo. Sí, sí, para mí sí. Salvo que es una aluvión de votos que diga, bueno, no hay forma, ¿no? Como pasó con Millet y Massa, por ejemplo, que salió Massa y digo, bueno, ya está. Claro, claro. ¿Me entendés? Pero si no, no, ¿por qué? Porque falta el voto anticipado, hay mucha gente que votó anticipado, el voto por correo. Realmente yo creo que van a estar un montón de tiempo, ¿no? Mauricio, ¿qué peso tiene la actualidad del gobierno? Bueno, donde, bueno, en principio, está clarísimo, se había bajado Joe Biden, claramente, por, bueno, lo hemos visto más de una vez, complicado con algunas cuestiones que tienen que ver con su actualidad, este... Cognitiva, sí. Cognitiva, vamos a decirlo, suave. ¿Qué peso tiene hoy el gobierno de Biden? Porque en algún punto, sobre eso, me imagino que se habrá parado y se para claramente Donald Trump, mientras que Kamala Harris quiere plantear claramente que su gobierno va a ser distinto. Pero, ¿qué peso tiene el gobierno actual en la decisión de los americanos? ¿Vos sabés que me da la impresión de que Kamala Harris perdió terreno en los últimos días justamente por eso? Por no decir, no ha sido el super gobierno, pero no fue tampoco malo. Hay que tener en cuenta que Trump, el final de Trump y el principio de Biden fueron designados por la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y creo que Kamala tendría que haber dicho en algún momento, bueno, yo hay decisiones que no puedo hacer, y porque soy la vice, no soy la presidenta, y ahora vamos a ir por este camino. Y creo que eso le faltó a Kamala, ¿no? Lo que pasa es que no hay que olvidar que todavía hay muchas rispideces en el partido demócrata. Yo creo que creía que la candidata natural era Michelle Obama si se bajaba a Biden. Yo estaba seguro que se iba a bajar a Biden, fíjate. Cuando vi el debate que le armaron el mismo partido demócrata a Biden, digo, es para bajarlo, seguro. Y se mostró. Pero, ¿qué hace Biden? Que podrá ser viejo, pero no pierde las mañas. ¿Eh? Inmediatamente que manda la renuncia, manda a endorsar a Kamala como la candidata, ¿no? Bueno, después hay historia todos conocida, Wall Street estuvo de acuerdo, hubo un montón de donaciones, y le quitó la posibilidad a Michelle Obama, que para mí era la candidata natural, que sí le ganaba desde hace rato en todas las encuestas a Trump, ¿no? Finalmente, bueno, los Obama tardaron unos días, endorsaron justamente a Kamala Harris. Pero me parece que hay algunas cositas, porque el otro día vi algo, cuando pasó lo de la isla de la basura, le preguntan a Biden, y Biden dijo, no, no, basura son todos los que votan por Trump. Sí, sí, sí. Dijo, claro. Entonces, después lo quiso arreglar, que no, que en realidad es las políticas de Trump, todo. Pero, a ver, a Trump lo van a votar 80 millones de personas, ¿me entendés? No es que son todos, pueden ser todos una basura, ¿no? Y a mí me da la impresión de que, diciendo, bueno, a ver, ¿quién le ganó a Trump? Le gané yo a Trump. Entonces, si pierde Kamala, de pronto va a ser el gran legado de Biden, va a ser ese, ¿no? A ver, le ganó a Trump. Fui que le ganó, exactamente. Mauricio, un placer enorme, ¿eh? Y te agradecemos muchísimo por este rato, para ponernos un poquito más en tema, porque nos gusta o no estar ahí, es un plus importante, y seguramente en este sentido la tenés mucho más clara que nosotros. Estar ahí, al borde de la urna, te hace más sabedor de lo que puede pasar. Y te agradecemos mucho por este rato, ¿eh? Dale, abrazo grande, a la disposición. Muchísimas gracias. Ese era el amigo Mauricio Zabalsa de los Estados Unidos, nada, hablando de esto que, como bien decíamos, puede modificar, más que nunca, digo yo, los destinos de Estados Unidos, claramente, y del mundo, porque no, también.